Vamos a hablar de dos poetas de los más queridos por mí y por tantísima gente en el mundo. Si no, uno habla de Miguel Hernández y de Lorca, Federico, como se le puede llamar en España, o Lorca, como se le conoce en el resto del mundo, con esa familiaridad de sentir un poeta tan cercano. El 2 de enero de 1933 en Murcia. En ese momento, el 2 de enero de 1933 en Murcia, se encuentran por primera vez y se conocen Miguel Hernández y Federico García Lorca. No se conocían en ese entonces. Y en situación muy distinta. O sea, estamos hablando de que ya estaba instaurada la República, con todos los conflictos que sabemos que va a traer esto, esa guerra fraticidia tremenda que les toca vivir a los españoles y al mundo entero, su preámbulo que va a ser la terrible Segunda Guerra Mundial, los ensayos de Hitler con sus aviones, con sus bombas. Estos dos personajes entrañables, históricos, queribles, que dejaron al mundo algunos de los versos más importantes que ha tenido el siglo XX, se encontraron ese día en la casa de Raimundo de los Reyes, el editor que le estaba editando el primer libro a Miguel Hernández. Miguel Hernández era un muchacho de 22 años en ese momento en la casa, en 1933, y estaba muy ansioso porque le terminaron de publicar el libro, el primer poemario. Y Federico García Lorca estaba en una situación absolutamente diferente. Un desconocido Miguel Hernández, o un casi desconocido Miguel Hernández, que había publicado poemas en algunas revistas, y que había tenido elogios de Alto Laguirre, y un montón de, incluso Neruda lo va a elogiar, Vicente Alexandre va a ser otro poeta que lo va a elogiar mucho, pero no tenía ni cerca el reconocimiento de García Lorca. Cuando Miguel Hernández lo ve a García Lorca en esa casa, quiere leer algunos de los poemas de Perito en Luna, y Lorca lo escucha, como el resto de los que estaban en ese momento, en esa reunión. Lorca estaba con su grupo teatral La Barraca recorriendo toda España, en ese proyecto, en las misiones pedagógicas que se hacían en ese momento en la República, que era, estamos hablando de que España en ese momento tenía el 40% de analfabetismo. Lorca, con La Barraca, llevaba Teatro Clásico Español a Pueblo, donde nunca había llegado el teatro. Y se encuentra en la situación, Lorca a su vez, por supuesto, estaba absolutamente consagrado como romancero gitano, había viajado en 1929 a Nueva York, estaba a punto de viajar a Río de la Plata, Argentina a Montevideo. Pero Lorca, en ese momento, concitaba una atención muy grande, era un formidable poeta y reconocido a nivel mundial. Federico García Lorca lo escucha a Miguel Hernández leer algunos de los poemas de Perito en Luna, y le dice que bueno, Miguel Hernández contento, dice, bueno, el primer poeta español, y se refería a sí mismo, ¿no? Y Lorca le dice, no tanto, no tanto. Bueno, posteriormente, Miguel Hernández va a ver que Perito en Luna no tiene ninguna recepción, ningún éxito, es un libro que no tiene ni siquiera una respuesta de la crítica, no hay elogios, y le va a mandar cuatro cartas a García Lorca, que García Lorca no responde una sola vez, no responde. En esas cartas le demanda elogios, y Lorca no le responde. En otra carta le dice, a ver, siento que usted lo que hizo fue tomarme de pelo, en ese momento elogiando mi poesía. Y hoy en día, quizás eso fue como un saludo al pasar, le dice Miguel Hernández ese elogio a mi poesía. Dice, yo le quiero pedir disculpas, pero estoy en un absoluto silencio, y siento que toda la crítica, que los que pudieron haber recibido mi libro, no lo hicieron de la mejor manera, y usted que puede elogiarme, no me responde nada. Me tomó del pelo, le escribe con mucha venencia. Miguel Hernández es un muchacho, pensé, un muchacho muy arrebatado, que vamos a ver ahora varias anécdotas divinas de Miguel Hernández, lo que era su pasión. Con mucha paciencia, García Lorca le responde, incluso con mucha amabilidad, diciéndole que no se desespere, que a los buenos poemarios siempre les sucede un silencio, y que es normal. En más, le dicen los mejores poemarios, son acompañados muchas veces por un silencio. Miguel Hernández, lejos de sentirse conforme con esa respuesta, le dice lo peor que le podía haber dicho a Lorca en ese momento. Lorca después del romancero gitano tenía cierta inconformidad, la inconformidad, porque conjuntamente con el éxito que había tenido el romancero gitano, al mismo tiempo, cierta parte de la intelectualidad lo veía como un gitano, como alguien, un folclorista, alguien que no tenía una poesía profunda, como pretendía algún sector de esta intelectualidad. Y en la última carta, Miguel Hernández lo llama gitano, justamente. O sea que eso ya crea una disparidad, un alejamiento absoluto. En los últimos años, cuando termina de escribir la casa de Bernarda Alba, Lorca, habla con un amigo en común, con Vicente Alexandre, para ir a leer a la casa de Vicente Alexandre, a Vicente Alexandre, la casa de Bernarda Alba. Y Vicente Alexandre le dice que tiene como invitado a Miguel Hernández. Y Lorca le dice, no, no, no voy. O sea, si está Miguel Hernández en salud, yo no voy. Y Vicente Alexandre le dice, pero ¿qué hago? Y eche, Lorca. Y Vicente Alexandre no quiere echar a este amigo entrañable, que también era Miguel Hernández, y no lo eche. Por lo tanto, Lorca no va a leer la casa de Bernarda Alba al hogar de Vicente Alexandre. ¿Qué los unía y qué los diferenciaba a García Lorca y a Miguel Hernández? Los unía, los va a unir un terrible crimen. Va a unir el crimen a la cultura, un crimen a la intelectualidad, a la poesía. García Lorca va a ser asesinado dos meses después de levantado el fascismo contra la República. Y Miguel Hernández va a ser una víctima también de esa bestialidad que vivió España en ese tiempo en contra de la cultura, que es la muerte tuberculosa en una cárcel en muy malas condiciones, un aislamiento y en un gran sufrimiento. Algunos poemas que nosotros reconocemos de Miguel Hernández. Los une la adhesión a la República, los une las visiones pedagógicas, en las cuales los dos van a estar recorriendo España para llevar cultura a esos pueblos. ¿Quién los separa? Una situación económica muy diferente. O sea, García Lorca nace en una familia con una posición económica buena. Va a tener una buena educación, va a tener una muy buena educación, va a estudiar música desde muy temprano, primero con Antonio Segura, después se va a acercar a Manuel de Falla. Va a ser una persona que tiene una situación económica solvente, que le permite buenos estudios. Una situación familiar totalmente diferente. Federico García Lorca era una persona absolutamente de familia, amaba a sus padres, su padre era una persona culta, que ya practicaba el tema de la investigación en el folclore, y eso le va a transmitir esa pasión por Andalucía, por todo lo que significa la investigación del folclore español. Él siempre va a volver a la casa, a la Huerta de San Vicente. Yo les recomiendo, se van a Granada, a visitar un poco toda la geografía lorquiana, porque es una maravilla. Lo que es la Huerta de San Vicente, que es el lugar donde en los últimos tiempos se aloja, pocos días antes de la muerte, del asesinato de García Lorca, pero todo ese paisaje granadino de Andalucía que le es tan propio, lo separa una situación familiar totalmente diferente, porque Lorca es alguien de la familia, alguien que ama a su familia, y tiene una correspondencia, y Miguel Hernández no. O sea, Miguel Hernández tiene un padre cabrero, pastor, que lo obliga a dejar los estudios para dedicarse al pastoreo, y él tiene que leer a escondidas, no tiene educación, por una situación económica. Un padre bruto que no entiende por qué pastor se convierte en poeta, por qué se convierte en escritor. Cuando los dos son perseguidos políticamente por el franquismo, por supuesto que Lorca tiene todo el respaldo, incluso intentan refugiarlo en la Huerta de San Vicente, buscan la mejor manera de esconderlo, de que no caigan las garras criminales del franquismo. Miguel Hernández ni siquiera recibe la visita del padre cuando cae de preso. Miguel Hernández, 12 años de diferencia, García Lorca nace en 1898, y Miguel Hernández en 1910. Miguel Hernández nace en Orihuela, en Orihuela, tu pueblo y el mío, como le va a escribir después a Ramón Sijé. Nace en 1910 en Orihuela, una familia campesina del pastoreo de cabras. Recién a los nueve años, a los nueve años Miguel Hernández va a ser llevado a una escuela, que era una escuela, digamos escuela, era clases al aire libre, sin techos, sin nada, sin aula, para niños pobres, que algunos padres decían que los vamos a mandar a la escuela para que aprendan a contar cabras, para que les sea útil, para que sepan vender estas cabras en algún lugar, para que esos niños campesinos no sean ignorantes. Miguel Hernández recibe esa primera educación, asombra, asombra la velocidad con la que aprende ese niño, como memoriza, tiene una memoria fantástica, por lo cual un colegio jesuita lo beca para que él entre en ese colegio. Ahí va a conocer a una persona que va a ser fundamental, que Luis Almarcha, Luis Almarcha es un cura, que va a estar siempre cercano a Miguel Hernández, y lo va a respaldar, y también lo va a abandonar cuando las ideas políticas de Miguel Hernández sean diferentes a este cura, que se va a adherir al franquismo en su momento, como la mayor parte de la iglesia en España. Y conoce a otro niño, de una posición social mejor que la de él, que es la que vamos a conocer como Ramón Sijé, que es el seudónimo con el que va a escribir este niño. Entre Almarcha y Sijé lo acercan a la literatura, este niño empieza a entender la poesía, empieza a entender lo que son los clásicos españoles, empieza a leer con gran avidez, hasta que pasado, o sea, él ingresa con 13 años, pasado muy poquito tiempo, un par de años, el padre lo saca del colegio diciendo que es absurdo, un pastor no tiene por qué estar teniendo ese tipo de educación, y es necesario que tenga más educación que está teniendo. Es interesante que tanto Almarcha como Sijé, como ese niño de la edad de él, le acercan libros, y Miguel Hernández, algo que es conmoedor, que es absolutamente precioso, empieza a escribir sus primeros poemas en el campo, en ese pastoreo que es de tempranísimas horas de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entre cabras empieza a escribir sus primeros poemas, La Vocación, y quiere convertirse en poeta. Ramón Sijé sin duda que lo influye, este cura también influye en su vocación, pero es una sensibilidad enorme que tiene Miguel Hernández para escribir. Cuando tiene 21 años, este muchacho que no tiene una educación muy sólida, pero que sí es autodidacta, y a través de la lectura se ha acercado a todos los grandes escritores, decide irse a vivir a Madrid, irse unos días a Madrid, o tratar de sobrevivir en Madrid. Va con una carta de Ramón Sijé y otra de Almarcha también, con una recomendación. Al poco tiempo estaba casi en un estado de indigencia, Miguel Hernández porque no tenía dinero para sobrevivir, no tenía dinero, no tenía ahorros, y debe regresar a Orihuela. En el tren que regresa, porque un amigo le había prestado una cédula de identidad para que tuviera un boleto para pobres, donde no pagara, un guardia civil le descubre el documento falso y lo tiene preso, detenido. Eso va a ser muy impactante para Miguel Hernández. Pensemos. Este niño es sacado de un colegio jesuita y puesto a llevar cabras por el pueblo. O sea, los mismos compañeros de clase que lo veían junto con él en el estudio, lo ven pasar pastoreando cabras. Este muchacho recibe el golpe de la Guardia Civil en la condición de que él ni siquiera puede viajar de forma clandestina, recibe el golpe de Madrid que no lo logra detener de forma exitosa. Todo esto va condicionando a esa orfandad de Miguel Hernández sensible. Miguel Hernández reivindica y potencia la imagen del campesino. Fomenta más la leyenda de que es el muchacho que se baña en el río congelado, que quiebra el hielo para bañarse. Ese reivindica absolutamente y empieza a escribir desde esa condición. Su poesía siempre va a tener un reivindicarse en la condición de campesino, de pastor. Va a tener algunas otras idas a Madrid y va a empezar a publicar en algunas revistas donde va a empezar a tener al mismo tiempo el elogio de Alto Laguirre, como les dije, de un Vicente Alexandre que lo va a conocer de a poco. El personaje fundamental, el escritor fundamental que conoce a Miguel Hernández que lo va a estimular para quedarse en Madrid a vivir es Pablo Neruda. Incluso el acercamiento que tiene Pablo Neruda, también lo político. Rafael Alberti, que va a ser alguien muy cercano también a Miguel Hernández. Finalmente lo que le propone Pablo Neruda es que él le va a conseguir trabajo que no tiene otra posibilidad que irse a vivir a Madrid porque su poesía lo merece. Le dice algo interesante, por fin Miguel Hernández recibe un elogio directo. Le dice Pablo Neruda a Miguel Hernández que es el mejor poeta cristiano, católico. El mejor poeta católico de la actualidad. Eso, por supuesto, a Miguel Hernández le hace crecer. Las dos influencias que uno puede ver de poetas españoles que lo respaldan y que al mismo tiempo le dan una dosis de lo que va a ser su poesía, en lo discursivo Pablo Neruda es importante para Miguel Hernández. Y Vicente Alexandre lo acerca al surrealismo, algunos de los giros que puede tener la poesía donde Miguel Hernández a su vez se asoma a las posibilidades. Lo que yo siempre digo, cuando la palabra no puede decir algunas cosas tiene que recurrir a todos los recursos de la literatura pura. Y la escritura a veces automática, crea, la poesía y el surrealismo, los giros, que el propio Lorca los va a tener también, permite que las palabras lleguen más después. Por eso esas son las dos influencias cercanas de dos amigos que tiene Miguel Hernández. Miguel Hernández se fascina con Madrid, empieza a tener otra presencia, y publica El rayo que nos cesa, que justamente está dedicado a 1936, miren qué año, cuando se levanta toda la guerra civil española. Se lo dedica justamente a Vicente Alexandre. Posteriormente va a publicar en 1937, Viento del Pueblo, el cancionero y romancero de ausencia. Y finalmente, 37, 38, otro libro también que queda interrumpido porque entra la Guardia Civil a la imprenta donde se estaba sacando el libro, y lo secuestran antes de que se impriman las tapas. Es el hombre acecha. Miguel Hernández, en Madrid primero, se va a fascinar absolutamente por todo ese vértigo y por el reconocimiento que empieza a tener como poeta. Empiezan a haber muchos escritores que lo elogian. Uno, por ejemplo, de los que lo va a elogiar y que va a ser fundamental, y que va a ser el mentor también, alguien que elogia a García Lorca, es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez lo elogia mucho y eso resulta muy estimulante, no solo para Miguel Hernández, sino para el propio colectivo de escritores intelectuales que lo reciben a Miguel Hernández como uno o más. Miguel Hernández va a tener también con Lorca la convivencia entre las generaciones del 27, es fundamental, y Miguel Hernández como el más joven de todos. Lo que ocurre en esos años es que, de vuelta, los guardias civiles lo detienen por un tema de documentación también y lo maltratan, lo torturan en una detención. Miguel Hernández cuando sale de esa situación de prisión o detención va a la casa de Rafael Alberti, comunista, junto con María Teresa León, y le dice, yo soy de ustedes, ya lo entendí todo, una filia, y se afilia al Partido Comunista. A partir de ahí, Miguel Hernández va a tener una militancia política mucho más exacerbada que el resto. Dice Juan Ramón Jiménez que cuando explota todo esto, cuando los cuatro generales falangistas se levantan contra la República, Juan Ramón Jiménez va a decir que muchos señoritos intelectuales pasean por Madrid vestidos de overol azul y con un revólver de juguete. Que muchos intelectuales se ponen en posición o en una actitud de... El único poeta, dice Juan Ramón Jiménez, yo creo que exagera, es muy hiperbólico esto, pero dice, el único poeta que va al frente, que estaba a trinchera, con un fusil al hombro, es Miguel Hernández. Miguel Hernández se compromete tanto que va a combatir. Se suma al quinto regimiento, al heroico, el famoso quinto regimiento de España para defender a la República. Se involucra absolutamente. En España, los intelectuales estaban creando la alianza antifascista, les recomiendo si van a Madrid visitar las sedes de estos lugares donde se reunían todos los nombres que ustedes puedan concebir en este momento, uniendo una defensa en contra del avance de Franco y de propuestas que estaban en contra de esa cultura que ellos proponían. En un momento llega Miguel Hernández a una de estas reuniones donde él considera, como dice Juan Ramón Jiménez, que por momentos se estaba de espaldas lo que estaba ocurriendo en el frente de batalla. En ese momento él llega y en la sede de la alianza antifascista se hacían fiestas casi todas las noches. Incluso hasta fiestas de disfrazos. Se brindaba con champán. Miguel Hernández, estoy viéndolo desde el lado de Miguel Hernández. Miguel Hernández llega un día que hay una reunión y está Rafael Alberti, María Teresa León, organizando un acto respaldando a la mujer antifascista. Miguel Hernández mira, ve a todas las mujeres con taco alto, de copas, de champán, de festejos. Él viene del frente de batalla, ha visto muertos, ha visto lo que es la guerra, de verdad. Y le dice a Rafael Alberti, le dice este salón está lleno de putas y de hijos de putas. Rafael Alberti le dice pero usted no tiene los pojones para decirlo en alto. Miguel Hernández va a un pizarrón y escribe bien grande que este salón está lleno de putas y de hijos de putas. María Teresa León se levanta y le da una cachetada tan fuerte que los tira al piso a Miguel Hernández, al vehemente y al idealista Miguel Hernández. Van a ver un montón de actitudes de Miguel Hernández que son de una gran son de una belleza conmovedora de consecuente de idealista. Ese muchacho que nació en Orihuela que tuvo el éxito el reconocimiento pero siempre con la vemencia arrebatada ese muchacho que tiene el impulso de la pasión para todo absolutamente cuando en una de las vueltas a Madrid donde ya cambia la situación y sálvese quien puede y el bombardeo sobre Madrid Miguel Hernández sigue en el frente de batalla es detenido y cuando intenta en un momento escapar por Portugal la detención de Miguel Hernández es muy interesante porque cuando se casa estamos hablando de que Miguel Hernández continúa una situación económica siempre adversa Vicente Alexandre le regala un reloj que es lo más valioso que tiene en ese momento Miguel Hernández cuando él se va escapando hacia Portugal no tiene dinero para susistir entonces vende el reloj ese quien lo vende el comerciante que compra le ve un aspecto tan sospechoso que lo denuncia ante supuesto de que ese reloj había sido robado por supuesto que de inmediato se lo identifica como Miguel Hernández afiliado al Partido Comunista combatiente en defensa de la república se lo lleva detenido se lo deja libre y las teorías que dice el propio Miguel Hernández ya habían asesinado a García Lorca era que Franco no quería otro Lorca en España ya estaba habiendo una gran presión internacional habían matado a Federico García Lorca eso tenía un impacto internacional que a un criminal un asesino como era Franco no le convenía tampoco políticamente Miguel Hernández es detenido y es dejado libre él se va al pueblo incluso ante la posibilidad de escapar no lo hace lo van a detener de nuevo y ya lo llevan de forma definitiva lo visitan de forma constante al marcha el propio sacerdote que le había incluso hasta dado el dinero para Perito Luna para que publicara su primer libro y lo visita diciéndole si usted se convierte si usted renuncia a esos ideales absurdos que ya perdieron la guerra le damos el perdón y él dice ¿ustedes creen que yo soy una puta barata? yo me voy a vender voy a vender mis ideales voy a vender mis ideas eso le responde en todo momento un Miguel Hernández absolutamente vehemente idealista se niega a la liberación a cambio de vender sus ideas pensemos en las situaciones extremas pensemos en las cartas de Miguel Hernández son absolutamente conmovedoras en la cárcel o sea él contra una tuberculosis enseguida donde prácticamente no puede caminar cuando lo va a visitar Josefina Manresa su esposa lo tiene que sostener entre dos prisioneros para que pueda ir hasta donde está ella hay una situación absolutamente de abandono y de tortura implícita en las condiciones en las que está Miguel Hernández Josefina Manresa fue el amor de toda su vida era de Orihuela también Josefina Manresa hay una situación muy graciosa porque en una de las veces que se va Miguel Hernández a Madrid se fascina y tiene un romance con Maruja Amayo que era una pintora surrealista muy del ambiente de la generación del 27 conoce el sexo gracias a Maruja Amayo según lo va a decir él los biógrafos su noviecita Josefina Manresa había quedado en Orihuela y rompe la relación después se va a arrepentir le va a pedir mil disculpas lo cómico miren como serían las costumbres de esa época Josefina Manresa piensa que fue por una cachetada que le dio Miguel Hernández recibió más de una cachetada en su vida porque en un momento están juntos los noviecitos Miguel Hernández le da un beso en la mejilla a Josefina Manresa y ella en respuesta le da una cachetada se imaginen lo que sería en esa época le pide mil disculpas por esa traición por ese engaño por esa ruptura que tuvo en Madrid y va a ser el amor de toda su vida y algo que todos conocemos es absolutamente conmovedor son las cartas y los poemas que le escriben tiene un hijo el primer hijo de Miguel Hernández Josefina Manresa muere a los nueve meses enseguida está el otro hijo que nosotros conocemos a través de enanas de cebolla del poema es absolutamente ese muchacho sensible ese hombre sensible ese hombre que tiene que lleva en sí la alquimia de la poesía de transmitir a través de la poesía el sentimiento la emoción la afectividad contra el tuberculoso si es mantenido dos años en esas condiciones en la cárcel lo condenan a muerte primero que era parte de la tortura también esas condenas donde la persona no sabía que iba a pasar el otro día y posteriormente le cambian la pena por 30 años de prisión muere muere en 1942 o sea estamos hablando de un muchacho que muere nada más que con 32 años dejando una obra formidable dejando uno de los poemas más formidables que ha dado el siglo yo voy a leer algunos poemas para después ir un poco a asociar qué pasó mientras tanto con Lorca del rayo que nos cesa muchos de estos poemas han sido musicalizados por algunos por Serrat que nos conocemos seguramente muchas de estas versiones elegía a Ramón Cijé acá miren qué interesante a modo de epígrafe Miguel Hernández escribe en Orihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como el rayo Ramón Cijé con quien tanto quería Serrat dice a quien tanto quería a mí me parece mucho más hermoso como lo escribe el propio Miguel Hernández con quien tanto quería esa 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 poesía que parte de 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 un afecto personal Ramón Cijé era un hombre conservador incluso que ni siquiera tenía las ideas del propio Miguel Hernández pero fue el mentor fue aquel que lo llevó por primera vez a la literatura y dice en este poema Miguel Hernández dice yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumentos a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un golpe helado un hachazo invisible de homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano está rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada no perdono la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada en mis manos levanto una tormenta de piedras rayos y hachas escridentes sedienta de catástrofe y hambrienta quiero escarbar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte volverás a mi huerto y a mi guera por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicares ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disfrutando tu novia y las abejas tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma compañero la sensibilidad absoluta este poema que nosotros lo conocemos por la musicalización también de cerrar pero la sensibilidad desde el punto de vista formal yo cuando cuando estudio la versificación la estrofa de Miguel Hernández algo que me asombra y que es excepcional que él utiliza un verso medido por ejemplo Perito en Luna son octavas reales una forma de estrofa una estructura que pertenecía al pasado absolutamente clásica y ya dejada de lado sin embargo uno lo lee en este caso quiero escarbar la tierra con los dientes uno está leyendo todas estrofas de cuatro versos y todas en decasílabas y uno no siente el peso de la rima uno no siente el corte del verso es tan fluido es tan hermoso el filir de lo de discursión en la poesía que uno lo lee en la música que muestra Miguel Hernández pero uno lo lee en la belleza de lo que está diciendo respaldándose eso que lo he dicho muchas veces que la rima la versificación sirve para respaldar musicalmente pero no puede obstaculizar no puede ponerse delante es tan hermoso es tan perfecta la estrofa de Miguel Hernández que nosotros lo leemos disfrutando musicalmente sin darnos cuenta de la estructura que tiene detrás del verso medido y del arriba miren esta belleza del cancionero y romancero de ausencia que yo le di quizás podría ser un mejor poemario es muy cruel elegir un poemario La boca que también lo conocemos por cerrado lo romántico la belleza también sensible de Miguel Hernández boca que arrastra mi boca boca que me has arrastrado boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco boca poblada de bocas pájaros llenas de pájaros canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo muerte reducida a besos a sed de morir despacio das a las drama sangrante dos tremendos aletazos el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio beso que rueda en la sombra beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado hasta que un roce celeste hace que vibren tus párpados beso que va por venir van por venir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos cuánta boca ya enterrada sin boca desenterramos bebo en tu boca por ellos brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos hoy son recuerdos recuerdos besos distantes y amados hundo en tu boca mi vida oigo rumores de espacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado he de volver a besarte he de volver hundo caigo mientras desciendo los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos enamorados boca que desenterraste el amanecer más claro con tu lengua tres palabras tres fuegos has heredado vida muerte amor ahí quedan escritos sobre tus labios la sensibilidad maravillosa Miguel Hernández de detenerse en estos versos uno de los poetas más formidables no estoy descubriendo nada que dio el siglo XX que dio sin duda la generación del 27 este poema que voy a leer ahora es de los que más me conmueve a mí porque porque a ver dice todo o sea para qué la república para qué la cultura para qué para qué la democracia para qué el existir para qué el vivir si no es el futuro lo único que sirve es el futuro para lo que todos hacemos algo equivocándonos acertándonos dando lo mejor de nosotros o sea los mejores humanos son aquellos que dan lo mejor por el futuro y el futuro acá lo condensa Miguel Hernández en el vientre en una maravillosa imagen menos tu vientre todo es confuso menos tu vientre todo es futuro fugaz turbio menos tu vientre todo es oculto menos tu vientre todo es inseguro todo es postrero polvo sin mundo menos tu vientre todo es oscuro menos tu vientre claro y profundo una belleza decirlo de esa forma metafórica ir a lo que significa pensado este poema también en el contexto donde la muerte no le daba lugar a ese vientre no le daba lugar a ese futuro y Miguel Hernández encuentra en la poesía la belleza de creer aún en esas condiciones en el futuro voy a leer el último poema de Miguel Hernández para ya después ir un poco a Lorca y qué pasaba entre Lorca y qué pasaba entre uno y otro después quiero cerrar también porque hay una conciliación entre estos dos maravillosos poetas cuando en un momento Josefina Mangresa le escribe a Miguel Hernández que está en la cárcel tuberculoso en esas condiciones donde hay que arrastrarlo para disciplinar a la familia le dice que no entiende por qué el hijo mantiene un peso normal cuando en realidad lo único que le está dando es cebolla cocida que están pasando mal Josefina trataba de decirle lo menos posible para que el otro pobre no sufriera en esas condiciones de prisión le cuenta eso Miguel Hernández le responde con este poema que también seguramente lo conoce es una de las poemas más conmovedores y hermosas que ha dado a decirlo es que si tú nanas de cebolla dice las cebollas escarchas cerrada y pobre escarchas de tus días y de mis noches hambre y cebolla hielo negro y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre una mujer morena resuelta en luna se derrama y lo ahilo sobre sus punas ríete niño que te traigas la luna cuando es preciso alondra de mi casa ríete mucho es tu risa en los ojos la luz del mundo ríete tanto que en el alma al oírte pata el espacio tu risa me hace libre me pone alas soledades me quita cárcel me arranca boca que vuela corazón que en tus labios relampaguea es tu risa la espada más victoriosa vencedor de los flores y las alondras rival del sol por venir de mis huesos y de mi amor la carne aleteante súbito el párpado y el niño como nunca coloreado cuántos jilgueros se remonta aletea desde tu cuerpo desperté de ser niño nunca despiertes triste llevo la boca ríete siempre siempre en la cuna defendiendo la risa pluma por pluma ser de vuelo tan alto tan extendido que tu cara me parece cielo cernido si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera al octavo mes ríes con cinco asares con cinco diminutas ferocidades con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes frontera de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un agua sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro vuela niño en el doble en la doble luna del pecho el triste de cebolla tú satisfecho no te derrumbes no sepas lo que pasa ni lo que ocurre brutal yo le decía me es imposible no emocionarme cada vez que leo a Miguel Hernández la emoción pura absolutamente puesta cuando yo digo o sostengo capaz que por lo menos lo que considero y desde ahí parto cuando analizamos los autores que hemos tratado que la literatura nunca es una estatua nunca es una teoría literaria nunca es un manual la teoría la literatura es vida es absolutamente vida y cuando nosotros entendemos la vida de estos escritores nos damos cuenta por qué asoma esta poesía o sea la literatura lo que hace y el arte en general la pintura el querido Eduardo Ribeiro que tuve el gusto de conocerlo también y alguien tan cercanito a Maldonado y conversaciones que teníamos el arte en general lo que intenta es que las palabras digan más de lo que las pobres pueden hay sentimientos que son muy difíciles transmitirlos en palabras porque las palabras nacieron como siempre dijimos para la supervivencia para lo inmediato el amor las pérdidas la felicidad necesita de palabras que no tengan la lógica de dos más dos cuatro por eso estos estos escritores estos personajes pasaron por una vida muy intensa con situaciones a veces extremas para traducir ese sentimiento en poesía o en un cuadro o en una música y de esa manera nosotros sentirnos abrazados cuando sintamos melancolía cuando sintamos orfandad cuando sintamos soledad o cuando sintamos alegría siempre un poema un verso una película un cuadro una obra de teatro nos va a abrazar nos va a comprender mucho más de lo que a veces nos puede decir un discurso formal y lógico a veces leemos un poema nos conmovemos y no sabemos por qué porque no hay palabras que parezcan tan coherentes como las que nos puede decir alguien ah lo que te pasa es que estás triste por tal cosa la poesía nos abraza a otro nivel y para que llegue a conseguirse esa poesía los propios autores tienen que pasar por situaciones que muchas veces a veces a veces tienen que ver con la sensibilidad de ellos y no tanto por la extrema de la situación pero siempre es esa sensibilidad que transmite y que traduce que tiene la alquimia de llevar una situación dada a la poesía mientras tanto hoy hablamos de que en 1933 se habían encontrado Federico García Lorca y Miguel Hernández en esa casa donde lo había intentado donde lo elogia García Lorca y se pone muy contento ese incipiente innoto hasta ese momento casi innoto Miguel Hernández y después le reclama mediante cuatro cartas elogios que lo fastidian absolutamente a Lorca Lorca como dijimos venía de un contexto absolutamente distinto Fuente Vaqueros nacer en una situación una familia de hacendados con tierra con una situación económica incomparable con la Miguel Hernández se va a vivir a los nueve años a Granada donde va a estudiar piano con Antonio Segura organista de la catedral de Granada que le enseña incluso el propio Antonio Segura está fascinado por la destreza que tiene García Lorca en el piano por ese muchacho con una vitalidad ese niño con una vitalidad absoluta posteriormente se va a acercar a Manuel de Falla Manuel de Falla le va a estimular mucho lo que significa el cantejondo la investigación de los folclóricos todo García Lorca es vida contra la muerte o sea si hay algo hay algo algo común que ustedes van a encontrar en toda la poesía en todo el teatro de Lorca es la lucha de un hombre con una vitalidad absoluta con una alegría con una defensa de la alegría y de la felicidad y con pánico a la muerte o sea toda la poesía de Lorca tiene esa confrontación entre la vida y el pánico a la muerte es interesante acá porque Lorca siente ese pánico a la muerte mientras Miguel Hernández va al frente de batalla con un fusil al hombre situación familiar de contención situación familiar de orfandad Lorca conoce a alguien que le va a traer bastantes ríos en su vida que es Fernando de los Ríos digo estamos hablando de un intelectual socialista que va a incidir incluso lo va a estimular para que se vaya a vivir a la residencia de estudiantes en Madrid otro lugar que les recomiendo si van a Madrid por el Paseo de la Castellana sigan hasta la residencia de estudiantes que ahí está montada una habitación como en la época en la que vivía Lorca Lorca se va a vivir a Madrid a la residencia de estudiantes donde conoce a Buñuela a Dalí empieza esa amistad emblemática y romance con Dalí Juan Ramón Jiménez el mismo que había elogiado a Miguel Hernández va un día a la residencia de estudiantes y lo escucha leer Mariana Pineda la obra de teatro y queda muy o sea lo elogia mucho a García Lorca le recomienda que no estrene porque dice que es una manera de prostituir una obra de teatro que está muy bien escrita pero si se la da al director van a desviarlo en esa condición o sea Juan Ramón Jiménez que era el padre de alguna manera de toda la literatura de todo eso que estaba ocurriendo en España a su vez de la influencia de Robert Darío como hemos hablado en otras charlas Lorca empieza a tener un éxito muy grande e inmediato o sea publica hay un libro por supuesto que el primer libro que cuando tiene nada más que 20 años de García Lorca que es impresiones y paisajes que a los pocos días lo saca de circulación ese libro que son una serie de impresiones de textos sobre zonas de España que había sido financiado por el padre recién el libro de poemas de 1921 es el que se considera la aparición de Lorca con mucho éxito son poemas que tienen mucho éxito en ese momento que tienen una gran adhesión popular lectura popular los poemas del cantejondo que están influidos por Manuel de Falla él los empieza a escribir en 1921 pero recién en 1931 lo va a publicar aunque lo va a leer varias veces la oda a Salvador Dalí de 1926 esa amistad romance que tiene con Salvador Dalí lo que propio Dalí va a decir es que él no aceptaba o no estaba seguro de su homosexualidad por lo tanto eso queda nada más que en un enamoramiento absoluto de Lorca hacia Dalí y esta oda que escribe en 1926 el romancero gitano el romancero gitano que es un lío para Lorca porque es el mayor éxito es un libro que es leído tiene un éxito como ningún otro libro en ese contexto en 1928 pero al mismo tiempo como yo les decía lo consagra Lorca como un poeta absolutamente popular pero una parte de la intelectualidad lo empieza a despreciar como diciendo es un gitano es un folclorista entre ellos está nada menos Luis Buñuel su íntimo amigo y el propio Dalí que va a su manera a emitir muchas bromas y muchos chistes despreciando esa condición de García Lorca para peor García Lorca había en esa instancia en 1928 estaba rompiendo con una relación larga con quien era su pareja por ese entonces y de vuelta Fernando de los Ríos lo invita a alejarse de España e irse a Nueva York a acompañarlo a Nueva York le consigue una beca una forma de viajar con él a Nueva York García Lorca en Nueva York se encuentra con el recuerdo con la sombra de Walt Whitman homosexual también en una actitud muy contestataria con la sociedad se fascina que escribe algunos de los poemas más formidables Poeta en Nueva York es un libro de culto es uno de los libros más formidables que ha dado el siglo XX y que muestra a un Lorca muy diferente a ver romancero gitano a mí me fascina todo Lorca pero uno ve una poesía con unos versos más largos a veces no tan musicales y mucho más herméticos con algunos giros lingüísticos que no les era común a los anteriores libros llantos por Ignacio Sánchez Mejía cuando vuelve devuelve un Lorca español o con esos giros más identificables y localistas y Diván del Tamarín es uno de los libros también que a mí me parece más formidable y que tiene algunos de los poemas más importantes pero bueno volvamos a Nueva York cuando él va en 1929 a Nueva York recupera su autoestima de ese que no era un gitano solo sino que era un formidable poeta que podía escribir en otros en otro trillo también y posteriormente le surge justamente cuando conoce a Miguel Hernández el viaje al Río de la Plata donde va a visitar Montevideo y Buenos Aires una cosa increíble es que no existe una sola grabación de García Lorca de la voz él estuvo en radio en Montevideo estuvo en varias radios estuvo varios meses en Buenos Aires dio muchas entrevistas y no se guardó un solo registro de su voz Lorca queda absolutamente fascinado de cómo en Buenos Aires estaban entrenando varias de sus obras se siente devuelto en su autoestima y regresa a España yo creo que el mejor Lorca en ese momento él había dado muchas conferencias eran muy exitosas sus conferencias era un hombre reconocido un poeta a nivel internacional con mucho reconocimiento pero creo que el Lorca que vuelve en 1934 a España vuelve con una fortaleza intelectual con una firmeza con sus convicciones y devuelto a la grandeza que él tenía lamentablemente llegan las sombras de fascismo de la guerra civil española y lo que ya sabemos con el crimen solamente dos meses después de levantado a los cuatro generales en contra de la república y en contra de la democracia solamente cuatro de dos meses después es asesinado Federico García Lorca hoy en día se sabe que Federico García Lorca tenía el pasaje varias embajadas le habían ofrecido a Lorca huir como le habían ofrecido a Alberti a Machado que está por Poliur por la frontera hacia Francia le habían ofrecido huir porque porque lo cuidaban un poeta internacional fundamental y él tenía un pasaje la embajada de México le había ofrecido un exilio un exilio hacia México y él tenía ese pasaje decide ir hasta Granada a despedirse de sus padres de sus parientes cuando está en la huerta de San Vicente llegan llegan los guardias civiles y detienen a uno de los de los trabajadores de la huerta y lo torturan enfrente de la familia para intimidarlo para ver lo que le puede pasar hasta que se refugia en la casa de Luis Rosales un amigo falangista que era adherente al falangismo a Franco en un duplex los padres vivían abajo y a Lorca lo ponen arriba la guardia civil española llega y lo lleva García Lorca fusilándolo en la madrugada del día siguiente uno de los crímenes más horrendos sin justificación ninguno un hombre que era pura belleza pura luz pura vida lo tumba la muerte estamos hablando de que Miguel Hernández muere con 32 años y García Lorca con 38 estamos hablando de gente muy joven que todavía pudo haber dado que creó una obra enorme para la humanidad y que pudo haber creado mucho más yo seleccioné algunos poemas de Federico García Lorca que los voy a leer y después voy a cerrar en el encuentro la conciliación entre Miguel Hernández y García Lorca García Lorca con esa musicalidad en este caso en el poema de Cantejondo eso que yo le digo que escribió desde 1921 y en el 31 lo publica esta conoce la baladilla de los tres ríos belleza hay que ir a Granada hay que ir a Córdoba y hay que ir a Sevilla hay que hacer todo ese recorrido porque uno se encuentra con el espíritu Lorquiano se encuentra con lo que significó Lorca traduciendo el río Guadalquivir y toda esa belleza ese paisaje en poesía la baladilla de los tres ríos dice el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo hay amor que se fue en ovino el río Guadalquivir tiene las barbas Granada los dos ríos de Granada uno llanto y otro sangro hay amor que se fue por el aire por los barcos de B y la Sevilla tiene un camino por el agua de Granada solo reman los suspiros hay amor que se fue y no vino Guadalquivir alta torre y viento en los naranjales Dauro y Genil torrecillas muertas sobre los espantos hay amor que se fue por el aire quien dirá que el agua lleva un fuego fato de gritos hay amor que se fue y no vino lleva azar lleva olivas Andalucía a tus mares hay amor que se fue por el aire este Lorca que tiene también mucho humor y voy a leer este poema que es absolutamente emblemático la literatura que tiene humor y que recoge de forma folclórica el sentir gitano del romancero gitano La casada infiel dice y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos el almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladran lejos del río pasadas las azamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo hice un hoyo en el limo yo me quité la corbata ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver ella sus cuatro corpillos ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino ni los cristales con luna relumbran con ese brillo sus muslos se le escapaban como peces sorprendidos la mitad lleno de lumbre la mitad lleno de frío aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo la luz del entendimiento me hace ser muy comedido sucia de besos y arena yo me la llevé al río con el aire se batían las espadas de los vidrios me porté como quien soy como un gitano legítimo la regalé le regalé un costurero grande terrazo pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río aunque hoy se ofendiera de vuelta Lorca ese Lorca gitano cuando hablamos del principio del siglo de decisiones confrontadas nos referíamos a esto que en una situación un contexto histórico hay cosas que pudieron ser entendidas que hoy no lo cierto es que en 1929 con ese viaje a Nueva York aparece un Lorca con una poesía diferente mucho más hermética de poeta en Nueva York dice aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada ni el corazón que tiembla rinconado como un caballito de mar aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas el hocico del toro la seta venenosa y una luna incomprensible que iluminaba por los rencores los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas aquellos ojos míos en el cuello de la jaca en el seno traspasado de Santa Rosa dormida en los tejados del amor con gemidos y frescas manos en un jardín donde los gatos se comían a las ganas desbandon del polvo viejo congrega estatuas y mucos cajas que guardan silencio de cangrejos dorados en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad allí mis pequeños ojos no preguntarme nada he visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío hay un dolor de huecos por el aire sin gente y en mis ojos criaturas vestidas sin desnudo empieza a parecer un Lorca mucho más difícil más armético un Lorca donde la muerte asoma cuenta Alfredo Mario Ferreiro cuando Lorca estuvo acá en Montevideo en Uruguay cuando estuvo en Montevideo con Enrique Amorín fundamental que lo trae lo lleva lo pasea hacen un paseo por Montevideo y terminan en Atlántida en una casa que tenía Enrique Amorín y es muy interesante todos los comentarios que va haciendo Lorca este artículo está en internet lo pueden buscar ponen Alfredo Mario Ferreiro García Lorca y ahí le va a aparecer y Lorca por ejemplo mira el Estadio Centenario dice que bueno el Estadio Centenario para montar un espectáculo de La Barraca el grupo teatral de La Barraca a mí por lo menos me conmueve cuando hay un paisaje tan cercano a nosotros visto desde los ojos de García Lorca y cuando llegan a la playa Lorca ve unos niños que vienen tirando un caballo y se ensombrece ve la muerte y dice que está escribiendo un poemario sobre la muerte hay una instrucción brutal visita a Juana Ibargurú esa anécdota yo la he contado me parece preciosa llega justo cuando Juanita mi queridísima mi amada Juanita está saliendo para misa imaginen Lorca llega de un país donde el ejercicio anticlerical es fundamental y Juana le dice a ver yo me voy a misa no puedo juntar a misa voy con mi madre con mi esposo vamos todos a misa si usted quiere venir venga y lo lleva García Lorca a misa y Juana mira para atrás los hombres se paraban en el fondo de la iglesia y lo ve a Lorca con un rosario que le habían puesto en la mano un Lorca que venía de un ejercicio tan anticlerical y la maravillosa Juana dice ojalá esa misa la haya servido porque muy poco después estamos hablando que dos años después es asesinada o sea es el Lorca que está en Montevideo que visita día por medio según cuenta la propia Juana que la va a visitar más de una vez a Juana es un personaje entrañable es un personaje de una generosidad enorme hay muchas anécdotas donde Lorca tiene una gran actitud hacia los demás un hombre que era según cuentan todos los testimonios vitalidad pura no había reunión en la que no estuvieron y se convirtieron en un centro como pianista como dibujante como poeta como dramaturgo o sea uno de los genios más completos que ha dado la humanidad a nivel de arte y si ese hombre es asesinado es víctima del crimen del fascismo de los asesinos que no que no entienden a la cultura no matan a un hombre que jamás tuvo un revólver en la mano que solo tuvo una pluma una máquina de escribir vean como la última poesía de Lorca se asoma a la muerte de Diván del Tamarit Gacela de la muerte oscura estos últimos poemas a mi me parecen una belleza y de una precisión en la institución de la muerte un Lorca que era vida contra la muerte que siente que la muerte se le viene quiero dormir el sueño de las manzanas este poema se llama Gacela de la muerte oscura quiero dormir el sueño de las manzanas alejarme del tumulto de los cementerios quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar no quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre que la boca podrida sigue pidiendo agua no quiero enterarme de los martirios que da la hierba ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer quiero dormir un rato un rato un minuto un siglo pero que todos sepan que no he muerto que haya un establo de oro en mis labios que soy un pequeño amigo del viento oeste que soy la sombra inmensa de mis lágrimas cúbreme por la aurora con tu velo porque me arrojaré me arrojará puñados de hormigas y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán porque quiero dormir el sueño de las manzanas para aprender un llanto que me limpie de tierra porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar está hablando de su tumba y está hablando de una tumba sin cajón está hablando de un cuerpo en contacto con la tierra con el alacrán con la o sea la intuición del poeta estamos hablando de que García Lorca es fusilado y es un desaparecido o sea posiblemente sea el desaparecido más famoso que tiene el mundo o sea nunca se encontró la tumba de Federico García Lorca a Ian Gibson que en algún momento señaló que pudo haber sido entregado del cadáver para la familia para un culto privado que no fue si era público no o sea hoy en día algún familiar lo hubiera dicho se ha escarbado hace unos años por más que muchos parientes intentaron que no lo hicieran escarbaron toda la zona donde enterraron a los que fusilaron esa madrugada y tampoco se encontró el cuerpo de Federico este último dos últimos poemas voy a leer Casida del llanto he cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto hay muy pocos ángeles que cantan hay muy pocos perros que ladren mil violines caben en la palma de mi mano pero el llanto es un perro inmenso el llanto es un ángel inmenso el llanto es un violín inmenso las lágrimas amordazan al bien no se oye otra cosa que el llanto García Lorca vital pura vida contra la muerte la muerte lo empieza a ganar hasta que punto no vio las sombras de la guerra civil española hasta que punto no vio las sombras de la muerte en los propios en el propio paisaje de guerra de conflicto que empezaba a sonar alrededor leo este último poema que me parece que hasta casi señala la hora de la muerte fíjense lo que hay lo que hablamos como la poesía puede decir más que las palabras coherentes el 2 más 2 4 casida de las palabras de las palomas oscuras miren lo que es este poema después me voy a detener en dos o tres partecitas dice por las ramas del laurel van dos palomas oscuras la una era el sol la otra la luna vecinita le dije ¿dónde está mi sepultura? en mi cola dijo el sol en mi garganta dijo la luna y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda la una era la otra y la muchacha era ninguna aguilitas le dije ¿dónde está mi sepultura? en mi cola dijo el sol en mi garganta dijo la luna por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas la una era la otra y las dos era ninguna es vital porque la cola del sol está señalando hasta la hora del fusilamiento perdón que me que me voy quizás a una a una interpretación pero yo creo que la que esa palabra que convoca la poesía el arte es más sabia que todos nosotros ¿no? es común que un escritor en ese proceso mediúmico que hace la escritura diga versos que lo van a impresionar al propio poeta porque de golpe nos encontramos que dijimos algo que no sabíamos que estaba dentro nuestro porque quitamos el obstáculo de la lógica el obstáculo del dos más dos cuatro como decía María Zambrano la poesía no es dos más dos cuatro el concepto de que de que en esa ilógica en las palabras cayendo en otro nivel nos empieza a decir cosas que no las sabíamos ni nosotros que escribimos ¿no? aquí García Lorca en sus últimos poemas está está en una institución de la muerte y la está representando cuando muere Federico García Lorca cuando es asesinado de inmediato toda España se entera el mundo entero se entera se entera de lo que significa este crimen astroso y por supuesto Miguel Hernández quien había tenido esa venencia ese encuentro en justamente en Murcia 1933 también se entera y lejos de rencores escribe la elegía primera o sea lo que hablábamos ya me dio este concepto que me parece precioso o sea lo que lo que lo que quiso recibir Miguel Hernández de García Lorca que le dijera García Lorca usted es el primer poeta de España se lo termina diciendo Miguel Hernández a Lorca elegía primera lo reconoce como el primer poeta español Miguel Hernández lejos de cualquier rencor los une y miren lo que escribe Miguel Hernández con esto voy terminando atraviesa la muerte con arrumbrosas lanzas y en traje de cañón las parameras donde cultiva el hombre raíces y esperanzas y llueve sal y esparce calaveras Miguel Hernández que había visto el frente de batalla que había visto la muerte llorar dentro de un pozo en la misma raíz desconsolada del agua del sollozo del corazón quisiera donde nadie me viera la voz ni la mirada ni resto de mil lágrimas me viera entro despacio se me cae la frente despacio el corazón se me desgarra despacio y despaciosa y negramente vuelva a llorar al pie de una guitarra entre todos los muertos de lejía sin olvidar el eco de ninguno por haber resonado más en el alma mía la mano de mi llanto escoge uno Federico García hasta ayer se llamó polvo se llama ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama vestido de esqueleto durmiéndote de plomo de indiferencia armado y de respeto te veo entre tus cejas y me asomo se ha llevado tu vida el palomo de palomo que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas como un raudal de pluma el viento que se lleva las semanas primo de las manzanas no podrá con tu sabia la carcoma no podrá con tu muerte la lengua del gusano y para dar salud fiera a su coma elegirá tus huesos el manzano que sencilla es la muerte que sencilla pero que injustamente arrebatada no sabe andar despacio y acuchilla cuando menos espera su turbia acuchillada tú el más firme edificio destruido tú el gabinete más alto desplomado tú el más grande rugido callado y más callado y más callado un poema asentido una lejía ese último canto de Miguel Hernández que que se reconcilia absolutamente y leo estos cuatro versos para terminar de Miguel Hernández que que dicen todos aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté escríbame a la tierra que yo describiré con esto termino agradeciéndoles la paciencia y la compañía que hemos tenido despedida y vuelta muchísimas gracias 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 Gracias.